hola hola qué pasa chavales bienvenidos al canal Juanacopío y bueno aquí ya estáis viendo que vamos a empezar con Diablo 4 la expansión vale bueno como aplicar una cosilla antes de enseñar que vamos a hacer la expansión entrado yo tenía todos los personajes vale subido al nivel 100 y ahora parece que todos se han quedado al nivel 50 aquí vemos que tenemos aquí al bárbaro tenemos al nicromante druida pícaro o asesino y al mago vale este fue el primero el segundo temporada de segunda temporada tercera y cuarta según el que empecé y está la cuarta temporada aquí esta temporada no la ha jugado vale y bueno vamos a empezar con con el personaje vamos a crear el nuevo personaje el que nos queda es el espiritualista la verdad es que tiene bastante buena pinta a ver artes marciales especialista en combate cuerpo al cuerpo cuando sea donde son mezclados donde de los espíritus animales para crear el estilo único alta movilidad el periodista rápido ágil mortífero en la batalla vamos si tenía juanaco lo voy a llamar juanaco ex vale vale un segundito vamos a ver si estamos en directo a ver si estamos en directo todo correcto vale pues uy espérate espero no tener aquí la opuesta no está perfecto vale pues juanaco ex vamos a ver el trailer solo algunos de los míos pueden ser espiritualistas de niños los más prometedores se enfrentan al juicio en la niebla la prueba comienza y acaba con dolor quien no es digno no vive para los débiles las sendas acaban aquí para los dignos esa senda conduce a un poder sin igual y a la responsabilidad sagrada de usarlo bien aunque el mundo mortal está diseñado para quebrarnos el corazón la mente y el cuerpo existe otro que nos alienta no tenemos miedo no tenemos par caminamos con los guardianes ancestrales de las tierras informes su poder es nuestro poder su causa es nuestra causa forjamos vínculos inexorables en el reino de los espíritus para vencer a los horrores de este somos espiritualistas espiritualistas espiritualista bueno pues vamos a confirmar la clase y aquí vamos con esa me ha gustado desde el principio todo lo de piel no hace falta finalizar bien llamo la bienvenida a la temporada del odio creciente camina a reinos vale dice elige tu camino podrás ser consumible encuentro y purifica estos pozos para ganar más experiencia como siempre normal porque paso de perder personaje y esto se va a llamar Juanaco X ahora si y aquí dice empezar con la campaña de Bessel of Hav3 con la original vale eso es lo que quedan conquista el nivel 65 aquí está normal o difícil aquí ya tengo que meterme tengo que completar el prólogo y aquí penitente tormento 1 tormento 2 tormento 3 aquí está el nivel 65 yo empiezo en difícil me gusta siempre estos juegos que más o menos los manejos así terminó el mundo que conocía con 3 comienza con 3 se abre tu camino y comenzó uno nuevo todo empezó con Lilith e Inarius los creadores de santuario ambos tenían retorcidos planes para la humanidad sobre todo Lilith la salvación no está en la luz sino en vosotros solo podía salvarnos un caminante que había ingerido su sangre ese vínculo con Lilith era crucial para desbaratar sus planes otros se unieron a la causa yo Lorath fui uno de ellos también mi viejo amigo Donan y Neirel ojalá su destino hubiese sido otro Lilith no solo pretendía empoderar a la humanidad esta llave no solo abre las puertas del infierno también abre nuestro camino hacia el futuro quería devorar a su padre mefisto el señor del odio estaba renaciendo en el infierno todavía es débil vulnerable debo atacar antes de que pueda resistirse si Lilith lo conseguía estaríamos perdidos no tuvimos más opción que seguirla al infierno y Narius y la catedral de la luz también la perseguían un ejército de corderos liderados por un león enloquecido el muy necio se creyó destinado a matar a Lilith los cielos ya no hablan contigo mientras tanto otra fuerza jugueteaba con los hilos del destino el propio mefisto envió a un heraldo para que ayudase al caminante a cazar a Lilith no por nosotros sino por su propio pellejo quizás esperaba que nos uniésemos a él vuestras vidas y las de toda la humanidad dependerán de lo que hagáis elige bien en lugar de eso Neirel encerró a mefisto y al hacerlo robó a Lilith el poder que tanto ansiaba no sé qué se le pasaría por la cabeza a la demonio ira sí pero algo más remordimiento tristeza con su último aliento nos advirtió de un futuro funesto sin mí no tendréis la victoria Neirel se propuso acabar con mefisto tenía buenas intenciones pero era una responsabilidad terrible para ella sola derrotamos a Lilith pero la lucha contra el infierno acababa de empezar es que saben hacer vídeos los cabrones saben hacer unos vídeos impresionantes que son Oye, joven… ¿Estás bien? ¡Neyrel! ¡Neyrel! No, estás bien. Por favor. ¡Akaraad! ¡Aléjate de mí! ¡Neyrel! Así es, ¿cómo te eduqué? No, madre. Pero… Esta responsabilidad es solo mía. Debo ir a la tumba de Akaraad. Pero mírate. Te estás matando. No… no sé cuánto puedo… seguir. Estoy aquí, pajarito mío. Te he hecho… mucho de menos. Estoy muy orgullosa de ti. Pero ahora… necesito… que te… rindas. ¡No! ¡No, no! ¡Claro que eres tú! ¡Monstruo! ¡Déjame! ...dejarte, no! Es mecito, ¿no? ...todiste una decisión… …y ya te advertí… …pajarito mío… …que tendría… …consecuencias. ¡Ah! 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 ¡Rindete! ¡No! 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 ¡Yo controlo la piedra! ¡Sólo la tienes! ¡No controlas nada! ¡Ah! La putrefacción. Quizá tenga razón. Tal vez necesite ayuda. Dios. Dios. joder es que saben hacer las cosas aquí estoy al nivel 1 penitente desbloqueado puntos disponibles leyenda 60 y si va un poquito la build en el sector la Ahora aquí build, bueno aquí hay una, aquí dice que tengo que hacer trizar, a ver trizar Gracias por ver el video Ah, y es para hablar rúnica por lo que estoy viendo A ver, va con trizar, salva de cálamos A ver, va con trizar Ahora vamos a disfrutar del juego Voy a activar sus ataques y se lanza en un plazo de 1 a 5 segundos Espérate Spiritborn Se llama Yo como siempre Sigo a rock Otra aquí da Gracias por ver el video ahora a coger aquí para subir cositas vale para ir para acá aquí los 5 ss 1 2 3 vale pero con éste después vamos a hacer atrás es la mejora y después metemos un kit boli aquí y aquí ahora metemos aquí ese y seguramente este trabajo vale y ya empezamos a mejorar este sí bueno botán aún no ha regresado de entregar la reclamación del 10mo amen está podrías buscar por los caminos y averiguar por qué se demora la catedral no perdona sus deudas de esto aquí porque esto seguramente será la pasión y esos malditos caballeros lo mataron creo que voy a mover la cámara al otro lado ahí perfecto déjala ya ha sufrido bastante yo te contaré lo que deseas saber todo comenzó anoche con el repicar de las campanas a la reverenda madre fraga y el caballero abrazado úribar únicos supervivientes de la puerta del infierno hoy nos reunimos para presenciar el amanecer de una nueva era posible gracias al valor y el sacrificio de nuestro padre inarius úribar y yo hemos regresado de las profundidades del infierno aportando su mensaje y las cicatrices que demuestran que nuestra devoción nunca flaqueó el infierno me purificó en la ley y el fuego la duda y la maldad ardieron pero al final yo perduré que quienes sirvan a la luz hagan lo mismo este hombre es un mercenario al servicio del asesino Lora ha intentado evitar que la oradrim neirel afronte nuestro juicio una joven que nos amenaza a todos con un fragmento del mismo mal que combatí en el infierno te arrepientes de tus pecados y te unirás a nosotros en la luz si, si bendita seas reverenda madre gracias en el nombre del sagrado padre lo juro soltadlo con el debido respeto reverenda madre grande era la piedad de Inarius pero no predicaba también la justicia donde estaba la piedad para Joseph cuando Lora lo asesinó Uriba que se diría de la catedral si dejásemos tales pecados sin castigo no hemos encontrado ni a Lora ni a la chica no hemos conseguido nada así que así que dime merece piedad o merece justicia 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 no 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 por favor lo he contado todo me arrepiento no 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 sus pecados eran demasiado grandes y profundos y su fe no tuvo la fuerza necesaria para protegerlo no volveremos a tolerar el mal del santuario y mostraremos a los cielos que somos dignos mal rollito ese tío ¿no? no permitiré que los fieles a Inarius derramen lágrimas por una pecadora no pienso repetirlo ¿acaso no tenéis decencia? largo y tú eres el perrito falero abandonado deprava ¿no es así? yo se lo respondo ante mí la existencia tan lúgubre y descreída ese es el problema que tenéis los horadrim y tú esa forma de pensar siempre lleva a la soberbia y ésta al fracaso Loraz lo sabe perfectamente enterró a su propio hermano ahuyentó a esa mocosa Neirel ya sólo encuentra consuelo en el fondo de una botella ve con cuidado caminante el juicio os aguarda con ansia y fuera de los muros de la ciudad ni siquiera la reverenda madre podrá detenerlo ese malnacido enfermizo ya habrá enviado a sus celotes a Botlog más vale que el anciano se va uh ah 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 A ver. A ver, voy a apostar las cosas de la temporada, eh. Y dan bastante más moneda ahora, eh. Vale, ya lo tenemos activado. Lo acelerado nunca lo pillo porque no me hace falta. Vale. Eso que es la bomba. Vale, vamos a pillar un caballo en condiciones. Pilla eso. Por la montura. Y los trofeos había uno que estaba muy guapo. Este está guapo también. A ver. Pero está bien. Pero no me gusta mucho. Este. El libro. Me gusta este, tí. Ahí está. No. 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 No te quedes ahí. Ayúdame. No, no. 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 ¿Tú qué buscas en la casa de un conocido hereje? Niégate a responder de nuevo y asumirás el pecado del condenado. Solo te lo repetiré una vez. ¿Qué sabes de Lord Aznar? Sé que es un ermitaño y un borracho, pero no es quien está quemando viva a la gente. Mucha labia para una pecadora. ¡Expiarás tus males! No tengo, Lord Aznar. ¿Esto qué es un bastón? ¡Guha! ¡Guha! vale me gusta me gusta me gusta esto va a destreza yo mi inteligencia va a destreza un personaje bastante equilibrado vale vale vamos aquí este azote envío le hagas de insectos que pican a los enemigos vale y tengo que hacer este y este vale ok no piernas rotas son un peso muerto donde está la hora no lo sé nadie lo sabe es la tercera vez que vengo en su busca la primera que me pillan traigo un mensaje para él hemos encontrado a Neirel Neirel está bien un amigo mío la está vigilando el herrero Rager el hombre más grande de Giacul él sabrá dónde ha ido caminante cuántos cadáveres y todos conducen a ti quién te acompaña vengo en busca de ayuda el Oradrim Lorad era irreligioso sí pero de fiar veo que no está aquí ¿dónde está Neirel? como si fuese a contestar vete Prava tus caballeros ya están muertos no necesitas unirte a ellos ¿mis caballeros? ¿tan mal piensas de mí que crees que golpearía a una mujer hasta casi matarla? eso fue cosa de Uribar no mía ¿quién es Uribar? ¿qué sabes de él? no era más que otro hombre de fe otro caballero que marchaba por el infierno sin nombre sin rostro nunca supe qué era en realidad hasta ahora un hombre arrepentido reza por su perdón y Uribar lo quema vivo no hay fe en sus actos no hay redención solo ego no lo detuviste no no lo hice pero le ha declarado la guerra al corazón de la catedral si salvase todas las vidas perdería no soy tu enemiga caminante no lo era cuando te di mi bendición ni cuando bañamos de sangre las calles de Caldeum ni lo soy ahora veo que tu mente está envenenada en mi contra pero con el tiempo aceptarás la verdad todos los que sirven a la luz deben unirse para no morir solos en la oscuridad es inútil hablar con ella vete busca a Rager yo estaré bien vale el grupo debe conquistar la tierra alta desolada yo sé que es tío oye por favor ayúdame qué horror más desagradable habéis hecho lo correcto ahí está la hereje ah para asuntarlo necesito más tiempo ¿qué es esto? ¿qué es esto? de manente de no sé qué y si sub no estoy lista necesito más tiempo necesito más tiempo las no 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 me Bueno, aquí subo bastante. Vale, que a este lo estamos protegiendo, ¿no? Por lo que parece. Vale, 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 vale. Vale, vale. ¿Eso qué es? Vale. 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 Ah, no, 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 no. Un poquito de fallo esto, ¿no? 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 ¡Suscríbete! No, estoy lista. Necesito más tiempo. No, estoy lista. Están 5 centros. No tengo ninguna opción. No tengo ninguna opción. No me caches en la bolsa. Vale. Ahora sí que vamos a meter esto aquí, esto ahí, esto aquí, esto aquí. Destreza 9. Nada. Nada. 11 destreza 3 de vida máxima. 11 destreza 4 de vida máxima. Vale. Vale. 6 de DPS. Vale. Esto lo puedo tirar aquí. Necesito la ventaja. Vale. Reino purificado. Podemos seguir por ahí viendo. Podemos seguir por ahí viendo, eh. Vale. 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 Vamos a subir las pócimas. Una. Solo necesito eso, ¿no? Eso, ¿no? Y ahí, nivel 20. Eh... Vale. Vamos a... Eso por aquí. Ah, un guerrero. ¿Puedo servirte? Preparar. Templado. Bueno, eso lo haré. Eh... Vale. Eh... Quiero ver esto del armario. Vale. Eh... Quiero ver esto del armario. Vale. A la apariencia no. Este me gusta. Y quiero... El bicho que está aquí. Perfecto. Apariencia. Accesorio. Ropero. Objeto. Sufé de espalda. Vale. Me gusta este. Vale. Vale. Volvemos... A la acción. No. Ahí ya había estado. Aquí en verdad. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Lo feels. Lo es, alias. aquí hay una manera a ver, se va a bugbear vale, voy a ver vale he hecho estos este de aquí ok no estoy lista estoy aquí, dos y después brillan algo que brillan será esto, ¿no? no, es vale vale vale, voy a... a pirarme de aquí, tío no, 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 no A la cola, si quieres entrar, hay que ver si estás enferma como con el resto. A la cola, si quieres entrar, hay que ver si estás enferma como con el resto. A la cola, si quieres entrar, hay que ver si estás enferma como con el resto. Lo que pasa es que yo no... Busco a Neirel. Ah, eres amiga de Loraz entonces. Ven, entra en el taller. Hay cosas que es mejor tratar en privado. Y más cómodos. A ver. Faye, tenemos visita. Vale, papá. Ven, ven, siéntate. Pienso mejor cuando trabajo. Eh, Faye. Hace unas semanas. ¿Qué... ¿Qué aspecto tenía? Pierde cuidado. Sé lo que lleva. Y he visto lo que le ha costado. La última vez que la vi, buscaba la forma de cruzar el río. Hacia Nahanto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dejaste que se fuera sola? ¿Ni siquiera le ofreciste ayuda? ¿Cómo se te ocurre? Hmm... Eh... ¿Puedes ir a buscar el cincel, cariño? Sí, papá. Fajira es una expósita. Por las circunstancias y no por abandono. Yo mismo me he responsabilizado de ella y del bienestar de este pueblo. Igual que Loraz, Neirel y tú, habéis decidido soportar el peso de la creación. No cambiaría una cosa por otra. ¿Lo harías tú? Supongo que no. Te preocupas demasiado. Pero eso es bueno. Sea lo que sea lo que necesites mientras estás en Jiakun, estaré a tu lado. Han vuelto. Quédate aquí, Fei. Si hay problemas... Me voy al escondo. Me voy al escondite. Me voy al escondite. Me voy al escondite. ¡Esta no aguantará! ¡No deben entrar en la ciudad! Necesito más tiempo. ¡Eres tan tenaz, como dijo! Sube demasiado rápido, ¿eh? ¡Pero esto no ha terminado! ¡Ven! ¡Malditos angendros! ¡Todo hueso y lodo! ¡No podemos! ¡La infección comenzó en Najantu! ¡Sólo queda frenar las oleadas! ¡Najantu! ¡Ahí es donde dijiste que fue Neirel! ¡Tengo que ir tras ella! ¡Lo sé! ¡Y te prometo que la encontraremos! ¡En cuanto Giacul esté a salvo! ¡De tuyo te hablo! ¡Malditos! 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 ¡Volved a los infiernos! ¡Malditos! 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 儿子 ¡Malditos! ¡Malditos! Es que matamos a Luz, salvamos varias vidas. Necesito más tiempo. Vale. ¡Mira! Preciso más tiempo. ¡Vamos! Uno de los Bacuos está allí. ¡No paran de venir! ¡Los Bacuos están a morir aquí! Solo dos guardias y el resto. ¡No paran! Por cada uno que cae, aparecen dos. Solo quedamos nosotros. Cálmate. Primero acabamos con esta pelea y después te invito a un trago, ¿de acuerdo? ¡No! 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 Necesito más tiempo. ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Malditos bichos! ¡Aguanta, guardia! ¡Oh! ¡Muy bueno! ¡Testresa y vida! ¡De nada! ¡Destresa! ¡Nada! ¡Sí! ¡Nada! ¡13 destreza y cuadro de vida máxima! Ahora vamos a este... ¡12 destreza! ¡Nada! 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 ¡Vacuos atacan Jiakult de nuevo! ¡Si fallirá... Lo entiendo! ¡Adelante! ¡Ve con tu hija! ¡Gracias, amiga mía! ¡Nos veremos más adelante! ¡Nada! 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 ¡Nadie es ajeno a las leyes del cielo! ¡Incinera la oscuridad! ¡Nadie es ajeno a las leyes del cielo! ¡Nadie es ajeno! ¡Nadie es ajeno! ¡Nadie es ajeno! ¿Quién eres? Soy quien te ha salvado la vida, o Eru, si lo prefieres. Eru, gracias. Pero, ¿por qué? ¿Por qué me salvas? Eres espiritualista, como yo. Tenemos que cuidarnos entre nosotros. ¿Qué te trae Anahantú? Estoy buscando a una amiga, Neirel. Anda por ahí con un prisionero. Uno muy peligroso. Tengo que asegurarme de que está bien. Parece que habrá que buscarla. Nivel 15. La caza sagrada. ¿Esto dónde estoy? ¡Oh, amigo! Que es un trozo más de mapa nuevo. ¿Eso qué es? De bloquear la sala de espíritu. Vale, vamos a hablar con este. Esto es Nahantú. Si necesitas ayuda, se te ofrece. A no ser que no quieras. Bien. Vamos a registrar el río. Tiene que haber alguna señal de tu amiga. Hay alguien delante. ¿Qué? ¿He oído algo? ¡Allí! ¡Ah! 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 ¡Viva! ¡Ah, coño! ¡Me está aquí! ¿Verdad? No estoy lista. Yo he perdido un brazo, pero a ti te han zurrado y ahogado. ¿Cómo lo haces? No lo habría logrado sin mí. Eru me curó. A lo mejor también puede ayudarte a ti. Ningún curandero podrá devolverme el brazo, pero el ron me calmaría el dolor. Me temo que necesitarás mucho más que un trago para aliviarte esa herida. Tienes razón. Me vendría bien un lugar donde beber en paz. Conozco un sitio al sureste de aquí. La pato. A ver. Me sale otro aguante. 15 destrezas, 5 de vida. A ver si de frente lanzamos un 6% de todo tu daño. Me gusta ese. Vale, ese no. Otra vida máxima, nada. 14 destreza. 14 destreza. Vida máxima. Vale, este me interesa. Este nada. Vale, este. 14 destreza. Pues nada y nada. Uy, 5,5 de daño. Vale. Fuerza. Destreza. Asiento. Vale. A ver. Eliminarlo. 2. Uy. ¡Suscríbete al canal! 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 No estoy lista. 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 Esta herida, esta pérdida es mía. Yo tengo que cargar con ella y cuidarla. Y la lloraré con mi familia en la intimidad de mi hogar. Por ahora, centrémonos en Neirel. Ahí es donde entra la mano pálida. Podemos ayudaros con vuestra lucha. Mis amigos de entonces están dispersos por santuario. Quiero que los busques y los traigas aquí. Tendrás que convencerlos, pero seguro que te las apañas. Ok. Este es un lugar de unión secreto de los mercenarios de la mano pálida. Explóralo y reúnete a los mercenarios. Si juegas por tu cuenta, contrata mercenarios para que acompañen en la batalla. Si detenemos un grupo, se quedará a la espera. Recruta refuerzos que te ayuden en situaciones críticas. Los refuerzos se quedan contigo incluso cuando te juntas con otros jugadores. Ah, eso es interesante. Escondrijo de los mercenarios. ¿Reconocerlo? Lo hice yo. Era para un antiguo aliado. El cazarrecompensas Subo. Mmm... Está casi impoluto. No creo que Subo esté al tanto de mi reciente lesión. ¿Podrías ayudarle en mi lugar? El pantano debe de ser Howwether. Empieza por allí. Llévate el telmo. Así sabrá que te envío yo. Vale. A ver, ¿yo puedo contratar? Usted, eso, quiero verlo bien. Mercenarios. Punto de habilidad. Punto de habilidad. Oh. Carga con escudo. A ver. Notas o que esa. Es que esto no... No entiendo esto. Ah, vale. Vale. Un honor ayudarte, amigo. Mi escudo es tuyo. Bueno, vamos. Bueno, eso seguramente se puede resetear luego. No era. Vamos a ver qué dice. Qué fuerte para tener una herida tan reciente. Aunque tú te has recuperado de la tuya, como si nada. Puede que yo haya ayudado algo, sí, pero no tanto. ¿Qué te hace tan especial? No lo sé. Parece que nadie lo sabe. Bueno. Vemos que Akarat te ha bendecido. Dejémoslo ahí. Vamos. Busquemos a tu amiga. Vale. Tendremos una buena vista del río desde los barrancos del sur. Empecemos a buscar por allí. ¡Mira! 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 Ah, vale. Esa es la última, ¿no? Sí, yo creo que he llegado a 20. D Throttle. ¡Mira! 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 Ok. 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 ¿Quién hace eso? Mis abuelos profesaban la fe Skatzin, pero se convirtieron a la Zacarum porque querían protegernos. ¿Fue realmente la decisión correcta? ¿De qué hace? ¿Sigue dentro? No, no desde hace días, pero se hospedó en esta casa. El pescador le ofreció cobijo cuando nadie más quería hacerlo. ¿Y qué recibió a cambio, eh? Que lo devoraran los vacuos, como todos los que van a buscarla. Vale. No digas que no te avisé. Vale. Espírituos, ¿qué ha ocurrido aquí? ¿Ha sido Neirel? ¡Vacuoso! Allá donde va Neirel, ahí acuden. La están cazando. ¿A ella o a su prisionero? Solo he encontrado esta página arrancada. Déjame ver. La devastación de curas. Un testimonio personal. Creo que sé quién lo ha escrito. Solo hay un sitio del que Neirel podría haber cogido esto. Ven. Esto es el Gidbein, joven. Nos protege de los bares. Aquí. Es una especie de archivo. Más de esa cosa repugnante. Neirel ha estado aquí. Esto parece la guarida de un loco. Más que uno. Sergi, ¿y si te digo que es ambas cosas? Neirel debe de estar buscando a... A ver qué encuentras. ¿Qué? 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 ¿Travincal? ¿Por qué querría ir allí? He encontrado sus notas. Creo que esperaba averiguar algo. Averiguar algo. En Travincal tuvo lugar una de las tragedias más sangrientas de los Zacarun. Ir allí es una locura. Y peor aún, seguirla a ella. No quiero ni pensar qué dice de mí que haya decidido acompañarte. Necesitaremos ayuda para sobrevivir. El favor de un portador de la luz. Ven, al sur hay un espacio para rituales. Y sea que espíritu invocar. Con suerte, igual responde. A ver. Está subiendo, el acompañante está subiendo de nivel también. A ver, hay que ir hasta aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡No estoy listo! 17, armadura, vórtice... ¡Una plaga de despojos! Vamos a erradicarla. Vamos a erradicarla. ¡No estoy listo! ¡Sí! 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 ¿Eres tú para pedirme algo así? Me conoces excelentísimo. Soy Eru, espiritualista anciano de Nahantu. Fiel guardián del reino de los espíritus. Siempre a tu servicio. Levántate, Eru. Nunca quise sirvientes en vida y ahora tampoco los necesito. Dime por qué buscas este don. Espíritu de Acaraz. Pero sí voy a hacer algo. Te prestaré mi luz para abrir un camino hacia la oscuridad de Travincal. Y la próxima vez que hablemos, tal vez hayas logrado un mayor entendimiento. Eru dominante según hijo Akit. Considérate afortunada. Tienes menos que demostrar que cualquier otro que busque su favor. Nos ha protegido de la putrefacción de los backwords. No tendremos una oportunidad mejor. Nos vemos fuera de Travincal. 21. No, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no.